Qué difícil es que un hombre le perdone una infidelidad a la mujer que ama. Es mucho más fácil esperar que una mujer perdone al hombre que ama. ¿Por qué cuesta tanto el perdón de los hombres? Por machismo, por ego, por orgullo, por la programación que en general recibimos los hombres, que es una programación, es una educación de tipo machista, que no nos permite el perdón, no nos permite la sanación, fluir en paz, enfocarnos en el amor, sino que la mente nos lleva a pensar que esta persona a la cual amamos no fue infiel. Entonces queremos castigarla, queremos venganza, queremos que sufra, que la pague, queremos pagarle con la misma moneda. Empiezo diciendo esto porque hace unos días y hoy también me contaron algo parecido, ¿no? Una chica me dijo, Rodrigo, ritual para quitarme la culpa y que mi marido me perdone, me atrapó, bajé una aplicación, me puse a hablar con otros hombres, tuve conversaciones de tipo erótica, me encontró y se quiere hasta divorciar. No sé por qué lo hice. Bueno, primero, más que un ritual, me parece que tiene que haber un entendimiento. Si hay rituales, vos podés hacer rituales de amor, limpieza, trabajo de armonización, reiki, alquimia, magia blanca, infinidad de cosas. Tienes muchos caminos para armonizar la energía de la pareja y atraer la prosperidad. Pero hay que entender algo. Vos, y esto ya va dirigido a ti, decís, no entiendo por qué hice esto. Bueno, es que muchas de las cosas que hacemos no entendemos por qué las hacemos. Seguro tu vida no estaba funcionando tan bien como vos creías con tu marido. Puede ser que lo ames, lo más probable. Pero alguna crisis, algo, te está faltando en esa relación. Entonces tú, eso que no encontrás en la relación, que en este momento no importa determinar qué cosa sea eso que te falta, al bajar una aplicación y ponerte a coquetear, y sentirte deseada por hombres que no conoces de manera virtual, y hacer juegos de tipo erótico, vos ahí estás recibiendo algo que no estás recibiendo en la pareja. Entonces vos podés amar a tu esposo, lo mismo le digo a cualquier otra mujer, pero si usted coquetea o comienza algún tipo de relación virtual, clandestina, de tipo sexual, de la que sea, con alguien, y usted no entiende por qué, porque está buscando usted ahí lo que no está recibiendo en su relación de pareja. Esto lo digo para intentar entender por qué hacemos lo que hacemos la persona y no nos damos cuenta por qué. Entonces, hay una responsabilidad en los dos. O sea, no es que usted era la mujer más feliz del mundo, tú eras fantástico, maravilloso, y un día se le ocurrió empezar a coquetear con otros hombres. Sino que algo estaba pasando que usted no se sentía plena y feliz, y eso, ese algo que pasaba, es responsabilidad de los dos. ¿Por qué? Porque cuando deja de funcionar la armonía de una relación de pareja, los dos son los responsables. No hablo de culpa, ¿eh? Yo no estoy hablando de culpa, hablo de responsabilidad. La pareja es de a dos. ¿Usted tomó una decisión? Seguramente no fue la más adecuada. Conocer a otros hombres, tontear, seducirlo, jugar un juego de algo que no estoy recibiendo en la pareja. Y también su esposo tomó una decisión equivocada, que es no ver las cosas con claridad, no darse cuenta que algo estaba pasando en la pareja. Entonces, acá es la responsabilidad de los dos. Quizá, usted al no hablarlo y ponerse a hacer este tipo de juego erótico, en vez de encontrar una solución, más problemas se encuentran. Pero la responsabilidad es de los dos. Entiendo que el hombre, cuando ve una situación así, no ve las cosas como las veo yo. Las ve de manera desequilibrada, porque las ve con el ego, con el orgullo, con el machismo. Entonces, inmediatamente se quiere divorciar, quiere tirar por la ventana, no sé, diez años de relación, de amor, familia, hijos, o proyectos para el futuro. Entonces, es porque el hombre está viendo con el ego, está viendo con el machismo, y no está viendo con equilibrio. Porque cuando uno pone en una balanza un error cometido por la pareja de uno, sea hombre o mujer, y por otro lado, el amor, los proyectos que todavía están en pie, todas las cosas buenas, tienen que pesar más eso. No puede ser que pese más tu ego, tu orgullo, el machismo que el amor. Si eso pasa, es porque uno como hombre está muy enojado, es muy machista, está muy estructurado, le cuesta mucho el perdón, y esto es una oportunidad para trabajar el perdón. De toda cosa mala que pasa, hay que intentar sacar algo bueno. Pero si de cada cosa mala que usted pasa, alimenta más su machismo, su ego, discute más, se vuelve más orgulloso, o más orgullosa, de un problema vamos a hacer uno más grande, y de uno más grande vamos a lograr una separación de la pareja definitiva. Entonces, rituales, limpieza, protecciones, trabajos energéticos, hay muchas cosas, pero hay que empezar a entender qué es lo que a vos te motivó para que no vuelva a pasar en buscar eso, acá vuelvo a la mujer que me contó esto, en buscar eso, ese coqueteo, ese socháperótico, esa situación energética, de energía sexual. ¿Qué es lo que te pasó a vos que la buscaste fuera de la pareja? ¿Qué pasa en la pareja? ¿Él no te da eso? ¿Ustedes no están vibrando bien en ese plano energético? Entonces, esto es lo que hay que entender, que la pareja no funciona, la responsabilidad es compartir. El hombre dirá, pero la mujer es infiel, fue infiel, ella es la culpable, acá no hay culpable, acá hay una pareja que dejó de funcionar y uno de los dos, la mujer tomó la decisión equivocada de coquetear. Y el hombre también tomó la decisión equivocada de no hacer nada al respecto, no darse cuenta, creer que todo estaba bien, hasta que el agua llega al cuello y uno lo tapa el agua, hasta que se ha generado un gran problema. Entonces, los dos, el hombre ha sido, ha hecho las cosas con inercia, con comodidad, con costumbre, sin trabajar sobre la situación de manera adecuada para evitar este problema, y la mujer se equivocó. Ahora, si la mujer dice, no, mire, yo quiero volver con mi esposo, quiero volver con mi novio, lo amo, fantástico, va a haber que trabajar la cuestión del perdón. del perdón, y también de la pareja que tome conciencia de que algo en la pareja no estaba funcionando. Porque si simplemente usted vuelve, supongamos que su marido se sobrepone a su orgullo y le dice, ok, todo está bien, te perdono, pero no se trabaja la responsabilidad de los dos, de la pareja. Usted no lo trabaja, no se lo dice por miedo a hacerlo enojar. Entonces, este problema va a volver a ocurrir porque le va a seguir faltando lo que le falta en la pareja. Amor, atención, intensidad energética, pueden ser muchas cosas. Y la va a seguir buscando afuera, o se va a sentir muy frustrada. Entonces, simplemente, esto es una reflexión. A los hombres les cuesta mucho perdonar trabajo de ritual, de magia ritual, o mágico, alquímico, hay mucho, pero hay que entender que las causas son que la pareja no estaba funcionando bien en el nivel energético, en el diálogo. Tú cometiste el error de ponerte a coquetear porque necesitabas recibir eso, no lo estabas recibiendo en la pareja, no estabas recibiendo la atención de tu pareja. Eso lo hace a tu pareja también responsable. No tiene sentido oprimirse con la culpa de una situación así. Tiene sentido trabajar para estar bien uno y para que la pareja esté bien. Si uno simplemente se culpa se va a aplastar, le va a dar todo el poder al otro para que el otro haga lo que quiera con uno porque la mujer ha vuelto y es la pecadora y es la culpable y eso no va a resolver nada, va a deteriorar la pareja. Lo que puede salvar a la pareja es que los dos trabajen en entender qué les pasó como pareja, qué dejó de funcionar bien para que se produjera todo esto, pero para eso hay que poner el amor por delante del orgullo. Simplemente eso es un comentario para distintas personas, el que le sirve lo toma, el que no le sirve lo lee. Gracias. Gracias. Gracias.